¿Qué tal? Bienvenidos. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Ya sabe usted, este es un espacio de fin de semana, un espacio del género periodístico de entrevista. En este espacio usted tiene la sartén por el mango. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. 10 preguntas y respuestas, promedio un minutito entre pregunta y respuesta. Ya tiene usted ahí la primera en su pantalla, Elvia Herrera. ¿La acción de Ken Salazar no merecería una sanción? ¿No es eso intervencionismo que opinarán en el Senado de Estados Unidos? Exactamente. Elvia, tiene usted toda, absolutamente toda la razón. Es una expresión de intervencionismo. Y mire, si López Obrador fuera opositor y si esto hubiese ocurrido en el gobierno de Calderón, de Fox o de Peña, puta, le hubieran hecho un, ¿no? Un escandalazo. Ah, pero como Ken Salazar es amiguito, amiguis del sátrapa de Palacio, nadie dice nada. Pero hay una buena noticia. Ya hay distintas organizaciones en México que están solicitando el retiro del embajador. Y en Estados Unidos también ya empezaron a darse cuenta que es un peligro, ¿no? Usted imagina este, ¿no? Termina en romance con el socio comercial, pues no. Vámonos a la que sigue, la número dos, Mario Ciprián. ¿Cómo, a qué vino el presidente alemán? Mire, los gobiernos de buena parte de los países de primer mundo tienen inversiones privadas o públicas, pues en muchos lugares del mundo. México es uno de los países en donde después de Estados Unidos, después de España y de algunos otros, Alemania tiene una buena cantidad de inversiones. Le pongo un par de ejemplos. Hay dos empresas o tres empresas automotrices, la Volkswagen, la principal, una empresa alemana. Está también una de los Aritos, no le voy a dar el nombre. Y hay varias empresas automotrices alemanas. Además, los alemanes tienen una gran cantidad de inversión en productos en industria química y de transformación. Hace años incluso yo trabajé en una empresa química de origen alemán. Entonces, bueno, pues cuando viene un presidente, obviamente viene a hacer relaciones públicas, pero específicamente viene a revisar cómo están las condiciones en este país para seguir invirtiendo o para llevarse sus inversiones. Ese es el tema. Ahorita no lo vamos a ver. La política y la diplomacia son básicamente herméticas y lo vamos a ver cuando los hechos nos demuestran que llega nueva inversión alemana o se va la inversión que ya tenemos. A eso vino. Número tres, Zasarías Tobit. Entonces, lo que pasó en Sinaloa cuando liberó al Chapito fue propaganda porque se filmó. Fue propaganda. Pero además también fue la rendición del Estado. ¿Sí? O sea, el asunto de lo que pueden hacer los gobiernos municipales, estatales o el gobierno federal, pues está regulado en el artículo 134. ¿Y qué pueden hacer o no respecto a la propaganda? Bueno, pues una de las cosas fundamentales es dar a conocer la información de lo que hace el gobierno, pero con verdad, con precisión y apegado a la realidad. Y lo que hace López es propaganda porque lo único que hace es engañarnos. Incluido, por supuesto, la liberación del Chapit. ¿Sí? Que es un acto de propaganda en el que les está diciendo a sus aliados, los criminales, que pueden hacer lo que quieren en México. Ese es el tema. La número cuatro, Javier Ori. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa si AMLO renuncia a su cargo o si llegara a fallecer? ¿Qué será lo más conveniente para México? Mire, la especulación en política no es la mejor, no es lo mejor lo recomendable. ¿Sí? Aquí lo que tenemos que hacer en el caso, por ejemplo, de ausencia del presidente, bueno, pues tenemos que ver qué dice la ley. Y la ley mexicana dice que el cargo lo ocupa el secretario de Gobernación a la ausencia física o definitiva del presidente, o sea, si renuncia o si fallece. Y entonces lo que ocurre es que el presidente interino, porque está en una etapa de interinato, tiene varios meses para convocar a nuevas elecciones. Punto. Esa es la regla. Si es bueno o malo, pues eso me parece a mí que... ¿Para qué especulamos sobre algo que no sabemos si va o no a pasar? ¿No le parece? Bueno, vámonos con la número cinco. René Osorio Cepeda. Ahora, ¿cómo quiere ayudarlos si ya desapareció el dinero del sistema de ayuda? Exactamente. Ahora va a decir mañana en su mañanera que es culpa de los fifís de los gobiernos anteriores. Pues sí. Mire, el problema de López Obrador es que es una gran contradicción en sí misma. Es un tipo que dice que es de izquierda cuando todos sabemos que es un hombre de extrema derecha. Dice que los pobres le importan mucho cuando todos sabemos que son lo que menos le importa. Dice que el país va muy bien cuando todos sabemos que va muy mal. Dice que etcétera. O sea, el tema de López Obrador es que lo que dice, todo lo que dice, tenemos que entenderlo en el sentido contrario. Si dice vamos muy bien, es que vamos muy mal. Si dice que los malos son los periodistas, pues es que los periodistas son los que estamos diciendo, los periodistas auténticos, somos los que estamos denunciando las trapacerías de este gobierno, etcétera. Eso es, me parece, lo que tenemos que aprender en este gobierno. A ver el lado contrario, porque por ahí es donde va la realidad. La número 6, Silvia Contreras. ¿Y la bandera que pusieron en Palacio? ¿Hay quién va a ser sancionado? Buena pregunta, Silvia. Mire, estas sanciones corresponderían a la Secretaría de Gobernación. La sanción en la bandera nacional, la sanción allá también en varias entidades donde las modificaron por las tonterías de López o de Morena. Todas estas sanciones corresponderían a la Secretaría de Gobernación, quien lo manda a la Fiscalía General para que se investigue y se haga una sanción de acuerdo a la ley de monumentos y emblemas patrios. ¿Pero qué cree? Pues que todo mundo es la calle de López y entonces nadie va a hacer nada. Ni el Secretario de Gobernación, ni la Fiscalía General, etcétera, etcétera. Ese es el problema cuando se diluyen los poderes, es decir, cuando no hay un poder independiente del otro, en este caso el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Esos tres poderes están sometidos por un solo hombre. Ese es el problema. Vámonos a la que sigue. El número 7, María Padilla. ¿Cómo se le ocurre a Ebrard fotografiarse en este acto solemne? En el de los funerales de la reina Isabel II. De verdad, qué vergüenza. Efectivamente es un tema de vergüenza. Pero miren, los políticos no tienen pudor. La mayoría no tienen vergüenza. Los políticos no tienen memoria. Los políticos, en la mayoría de los casos, son unos grandes cínicos. Lo único que les importa, lo único que les importa es conseguir posiciones. Eso es lo único. Entonces, San Marcelo cree que con una selfie va a ganar votos en México. Tonto. Vámonos con la que sigue. La número 8. El PRI es un partido de gente preparada y profesional. ¿Por qué quieren compararlo con morenistas? No, no estoy de acuerdo. La número 8 es una pregunta de Shorts. Shorts, yo no estoy de acuerdo en su posición. En el caso de todos los partidos, PRI, PAM, PRD, Movimiento Ciudadano, Morena, todos los que usted quiera, todos. Hay gente lo mismo, muy preparada, muy culta, que muy tonta. En todos. En todos los partidos hay rateros, en todos los partidos hay gente honesta, en todos los partidos hay gente responsable y gente irresponsable. Los partidos son simple y sencillamente una pequeña muestra, una rebanadita, si usted quiere verlo así, de lo que es la sociedad. Y usted seguramente estará de acuerdo en que le ponga un caso en su colonia o en su edificio, si usted vive en un departamento, yo toda mi vida, o casi toda mi vida, en los últimos 40 años se ha vivido en departamentos. En el edificio seguramente se ha percatado que hay gente muy honesta, muy responsable, o gente muy retera. No. Hay de todo. Así son los partidos políticos. La número 9, Luis Hernández, ¿ha sido más clara la dictadura? No sé a qué se refiere de si ha sido más clara la dictadura, pero lo cierto es que si hacemos un recuento de cómo López Obrador está insistiendo en la militarización, está insistiendo en violar la Constitución, está insistiendo en someter al poder legislativo, al poder judicial, está comprando conciencias para intentar militarizar al país, etcétera. Si vemos todo el conjunto, efectivamente, Luis Hernández, estamos prácticamente viviendo en una dictadura. Ese es el gran problema en este país. Y ese es justo lo que tenemos que evitar. ¿No le parece? Vámonos a la número 10, Juan Luna. ¿Qué opina del grupo Atlacomulco? ¿Dónde está? No lo veo por ningún lado. Es necesario que aparezca. A ver, Juan Luna. Mire, los grupos políticos en su mayoría son pequeñas cofradías en donde difícilmente usted los va a ver con un letrero que diga yo soy del grupo Atlacomulco, etcétera. ¿Sí? Es un grupo político, es un grupo económico, es un grupo de poder. Es un grupo que tiene tentáculos en muchos lugares, en muchos estados de la República, tiene tentáculos en muchas empresas, tiene tentáculos en distintos partidos. ¿Sí? Entonces, no cree usted que va a aparecer como si fuese un club de Toby. ¿No? No, así no es la política y así no son los grupos políticos. Los grupos políticos, entre más ocultos y menos perceptibles, es mejor para ellos porque pueden actuar pues de manera política más eficientemente. Entonces, si usted cree que va a aparecer de pronto un puñado de 50 personas y dice nosotros somos el grupo Atlacomulco, eso no va a ocurrir. Los analistas nos encargamos de decir, por ejemplo, a ver, tal persona pertenece al grupo Atlacomulco, tal otra no pertenece al grupo Atlacomulco, este tiene vínculos con tales, etcétera, pero ni nosotros sabemos al 100% quiénes son. ese es un problema para la sociedad y una virtud en el otro extremo para los grupos políticos porque se mantienen en esta especie de cofradía, repito, en donde son eso, un grupo cerrado de interés cerrado y que aparecen cuando creen que tienen que aparecer. Le pongo otro ejemplo para terminar. Cuando va a haber la designación de un candidato en el Estado de México o en los estados donde el grupo Atlacomulco tiene influencia, entonces se reúnen estos grupos en secreto y deciden nosotros creemos que tiene que ser tal y lo ponen a consideración de los políticos a los que sí conocemos, el gobierno del Estado, el gobernador del Estado, etcétera, el líder estatal del PRI, etcétera, o incluso en el caso del PAN o el PRD, pero ellos no aparecen y esa es una parte importante de su activismo político, es parte de justamente esos juegos. ¡Vámonos! Se acabó. Ya sabe, pregúntale, Ricardo Alemán te responde, 10 preguntas y respuestas. Usted aquí tiene la sartén por el mango. Acuérdese, este es el periodismo del género de entrevista. Nos vemos la próxima semana. Adiós.